...sueñas. Muchas actividades y hoy quiero agradecer particularmente porque hay un esfuerzo tremendo. Pero ellos también han sido muy, muy, muy gentiles de venir y privilegiarnos a nosotros para estar acá en Alesta. Arellano, te voy a hacer trabajar de nuevo. Dios mío. Daniel, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. ¿Así que te gusta Villa Cariño? Sí. Sí, mucho. Pero eres de cumbia. ¿De qué tipo de música eres? Yo soy harto de fiesta. Completo. Ah. Me gusta más la salsa porque en la época mía la salsa estaba más ligada a la cultura izquierda. Pero bailo de todo. Sí. Bailo de todo. ¿Es que te gusta bailar? Me gusta mucho bailar. ¿No te puedo creer? Mucho bailar. Ah, no sabía eso. O sea que... Mucho bailar. Pero de ir a discoteca, de fiestas... No, a discoteca. Habitualmente a salsoteca. Mucho. Sí, bastante. ¿Y baile árabe también, me imagino? Sí, por supuesto. Eso es 20 años de director y de miembro de un grupo folclórico que bailó en muchos escenarios, incluyendo el Festival de Iña. O sea, ¿podemos decir que eres profesor de danza árabe? Sí. Fui profesor de danza árabe, de dab, que ya no es lo mismo que la danza árabe, el folclor palestino, pero durante 12 años. ¡Guau! ¡Qué potente! Me sorprendió. ¿Arquitecto? Además. ¿Sociólogo? Además. ¿Cuál de las dos te hubiera gustado cumplir con mayor propiedad? Yo sé que como arquitecto estuviste presente en varias construcciones, pero de las dos, ¿cuál te hubiera a lo mejor terminado tu vida construyéndote en base a una de esas cosas? Es que mucha gente no se imagina, pero son dos tremendamente complementarias, porque la sociología estudia los problemas de la sociedad y busca respuestas, hace diagnósticos. Y hoy día la mayor parte de los problemas de la sociedad, sobre todo en ciudades como las nuestras, que tenemos casi un noventa y tanto por ciento de urbanización, se dan en la ciudad. La pobreza, la discriminación, la violencia intrafamiliar, muchos de los problemas que nosotros hoy día enfrentamos, el acceso a la salud, se dan en la ciudad. Y construir una buena ciudad implica tener una visión de la arquitectura que es completamente distinta a la que habitualmente se tiene hoy día en las escuelas de arquitectura. O sea, hablamos que tu rol hoy como candidato presidencial tiene estas dos herramientas incluidas dentro de... Las tiene todas, son el conjunto completo de Saberes. ¿Alguien te dijo que podías ser candidato a la presidencia? ¿Tú imaginaste alguna vez este problema? No, si yo siempre lo cuento, yo digo, yo estoy en el polo contrario a aquellos que le han dicho o lo... No, a mí siempre me decían, cámbiate partido, si no, no va a llegar a ninguna parte. ¿Cómo estáis ahí? O sea, te dijeron, como comunista, no va a llegar nunca. Y mi familia, y mi amigo, cuando tercera vez que era candidato, pero vaya a seguir siendo candidato, es lo mismo cuando seguí estudiando, vaya a seguir estudiando. ¿Para qué? ¿Y por qué persististe? A ver, es que yo provengo de una historia familiar que no tiene que ver con la política, sino que tiene que ver con venir de Palestina, con haber conocido las violaciones a los derechos humanos de manera muy temprana. Yo nací el día que Israel anexa ilegalmente Jerusalén, y por lo tanto en mi familia siempre estuvo el tema de las violaciones a los derechos humanos, el encarcelamiento, la demolición de casas. Luego, cuando tenía seis años de algo alpestado en Chile, empiezo a escuchar lo mismo que escuchaba de Palestina en mi país, y empiezo a hacer el link. Siempre encontré que los mismos protagonistas que estaban detrás de todo, estaban en todas partes, y me fui posicionando. Y desde el comienzo de mi vida, desde que tengo memoria, siempre estuve preocupado de servir a los otros, de trabajar para precisamente combatir la injusticia. Tienes muchos libros en tu casa. Así es. ¿Qué libro estás leyendo hoy día? Hoy día, El patriarcado, el salario. Ya. Es un libro muy interesante que además habla de uno de los problemas que tenemos, no solo en nuestro país, sino que en toda la sociedad patriarcal, y es cómo efectivamente hay un trabajo que se hace 365 días al año, toda la vida, que no tiene nunca remuneración, y que además genera una dependencia que permite muchas veces que tengamos violencia intrafamiliar, abuso, discriminación, y una vulneración de derechos que ataca principalmente a la mujer desde muchos años. Ajá, por eso que tu programa también tiene una mirada muy feminista. Preguntas de la calle. Ya te lo voy a preguntar. Hay preguntas de la calle. A ver quién está. Bienvenida. Abrazo grande. Soy Silvia Medina. Soy una profesora de educación física pensionada. ¿Qué haría usted para poder volver a la universalidad de la educación en la que yo me informé en que todos compartíamos con todos sin discriminación alguna por clase social y menos obviamente económica? Ya, Daniel, universidad ya en respecto a la educación. Bueno, lo primero es que estamos planteando necesariamente un retorno a la matriz educacional que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en la educación, sin terminar con la prohibición privada del servicio, pero efectivamente fortaleciendo mucho la educación del Estado, fortaleciendo los servicios locales de educación, fortaleciendo efectivamente el currículum, haciéndolo transitar además, combatiendo el agobio laboral de profesores y profesoras que hoy día tienen contratos que son insufribles porque se tienen que llevar toda la pega de preparación de lo que ellos hacen en el aula para la casa y por lo tanto además darle un rol mucho más preponderante a la comunidad educativa que es un poco lo que hemos hecho en Recoleta. En Recoleta casi duplicamos la matrícula en dos periodos municipal y es precisamente porque tenemos un foco, pero ahí un detalle, hay que invertir mucho más en educación. Lo que hoy día se invierte en nuestro país en la educación pública es absolutamente insuficiente para tener una buena educación, para asegurarle una buena educación a todos y a todas, que incorpore el deporte, que incorpore la cultura, que incorpore además la ciencia y la tecnología como elemento fundamental, porque hoy día todos estos elementos no están en la educación pública y en una parte de la educación privada sí. Yo he peleado mucho, tal vez solo, pero a mí me parece que ganan muy poco los profesores. A mí me parece que es una vergüenza porque ellos los construyen ustedes, ellos construyen al presidente de la República. Así es. Y yo creo que el profesor acá en este país es muy maltratado económicamente. Ahí, por favor, no sé si eso está considerado dentro de una idea más allá de la estructura que tienes del sueldo mínimo, pero el profesor acá en Chile hay que pagarle bien. Bueno, ahí hay un proceso de mejoramiento de la carrera funcional, pero además de reconocerla, absolutamente. No estoy imponiendo una posición, sino que... Absolutamente. En el mundo desarrollado, los profesores son de las profesiones mejor pagadas. En nuestro país una de las peor pagadas y eso es un cambio fundamental que hay que hacer si es que queremos tener además una educación que piense que el destinatario no es el individuo y por lo tanto no le tenemos que dar herramientas al individuo para que en su competencia con otro le vaya bien, sino que el destinatario de la educación tiene que ser la sociedad en su conjunto y por lo tanto hay que darle al individuo herramientas para que a la sociedad le vaya bien. Y eso implica enseñar la solidaridad, la colaboración, la capacidad del trabajo en equipo, cosas que hoy día están absolutamente al margen de la educación. Hashtag alerta Jadwe, redes sociales. Acá están en Twitter. Redes sociales. Vamos a ver qué preguntan. Está Raúl Morales. ¿Qué cambios reales haría el sistema de AFP para los que quieran seguir en ellas? Redase, Raúl. A ver, es que yo creo que la AFP no juega ningún rol en asegurar pensiones dignas en nuestro país son un total fracaso y el que las quiera seguir ocupando va a tener que ser a voluntad propia. En nuestro sistema de pensiones no existe la AFP, existe un sistema contributivo, tripartito, con contribución del trabajador, contribución del empleador, contribución también del Estado para asegurar primero una pensión básica universal equivalente al 75% del salario mínimo que tiene que crecer mucho además todavía, y dos peldaños superiores que son la contribución del trabajador que es individual, va a una cuenta individual pero de carácter nacional y que te permite aumentar la primera en base a los años y la cantidad que tú cotizas. Y un tercer peldaño que es la contribución del empleador que sirve también para hacer solidaridad entre las generaciones pero también entre los géneros, subiendo más las pensiones más bajas y las de las mujeres, por sobre las más altas y las de los hombres porque estos dos sectores son los que están habitualmente castigados. Sigo tu línea, me dices que hay gente que si quiere seguir a la AFP, que siga a la AFP. ¿Qué pasa con la plata que hay en la AFP hoy día? A ver, nosotros lo que hemos planteado es reconocer el derecho a elegir de la gente. Esa plata es de las y los trabajadores tienen derecho a elegir y al día de pensionarse pueden optar por tres caminos, ¿no? Mantenerla para que la AFP le siga pagando pensiones miserables. Pueden retirarla y llevarla al fondo que nosotros vamos a tener, ¿no? Aumentando la pensión básica que nosotros vamos a asegurar y que es mucho mayor a la que hoy día hay. Es casi un 70% mayor. O la pueden retirar completa y hacer con ello la inversión que quieran. Ajá. Otro tuit. Gracias, Raúl, por escribirnos. Hashtag alerta Jadwe. Reduces sociales. Gabriel Leiva. Señor Jadwe, usted está haciendo campaña presidencial y a qué hora trabaja en su municipalidad. Estoy haciendo uso de mis días de vacaciones que tenía acumulados. Tengo muchas vacaciones acumuladas porque hace dos años que no nos tomamos vacaciones la mayoría de los alcaldes y alcaldesas que hemos estado combatiendo la pandemia. Así que no tengo esta contradicción que él ve. Y en el minuto que se me acaben los días de vacaciones uno toma permiso sin goce de sueldo de tal manera de poder dedicarme a la campaña y que la municipalidad... ¿No te lo cuestionas esto? De ninguna manera. O sea, lo hacen todos. Hoy día hay diputados haciendo campaña, hay otros alcaldes que estaban haciendo campaña hasta hace muy poco y que tenían mucho más favor de algunos medios de comunicación, pero nunca hay contradicción. Esto se hace completamente dentro del margen legal y yo mis vacaciones las puedo ocupar... La comuna no está votada, entonces. No, no. La comuna sigue funcionando porque hay un equipo de trabajo. Muchos piensan que los alcaldes son los que hacen todo en la comuna. No, aquí hay equipos de trabajo a los cuales hay que reconocer y agradecer principalmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud que se han estado jugando el todo por el todo el último año y medio y a todo el equipo municipal. Gracias, Gabriel. Otra pregunta, a ver. Redes Sociales. Europman. El candidato ha hablado de distribuir la riqueza, pero no de generarla. Aparte de subir impuestos, que pagamos los que producimos y no el Estado, ¿por qué el Estado no genera nada, solo gasta? ¿Qué propuesta tiene? Bueno, yo creo que este tuit está lleno de prejuicios. Primero, no se ha leído el programa. Hay una gran parte dedicada a cómo vamos a invertir y vamos a aumentar la inversión en ciencia, en tecnología, en educación y además cómo vamos a crear la Empresa Nacional del Lito. Yo le recuerdo a Europman que Codelco no lo hacen los privados, es el Estado el que produce y es el Estado el que explota la riqueza y queremos que haya Empresa Nacional del Hidrógeno Verde, Empresa Nacional del Litio y que además nosotros invirtamos mucho más en algo que los privados no invierten, que es ciencia, tecnología, pero además le cuento una cosa, los impuestos no solo los pagan los que producen, también los pagan los que consumen, en el IVA, 40% de la recaudación del presupuesto del Estado, incluso lo pagan las personas que no pueden trabajar porque este modelo no les asegura la capacidad de trabajar. Vamos a invertir y vamos a crear un Sistema Nacional de Cuidado para favorecer la incorporación plena de la mujer al mundo del trabajo y del estudio, que además es fundamental para evitar, en los estudios se dice estas son dos variables que permiten mitigar los impactos de la violencia intrafamiliar y vamos además a remunerar y reconocer el trabajo doméstico que son dos deudas históricas que tiene no solo este país sino que el modelo más cercal en todo el mundo y que esperamos que contribuya a mejorar. Creo que este tuit efectivamente tiene una posición ideológica que te comparto. Bueno, esperamos haberte respondido Europa, mamá, cada vez saca alerta, nos venimos para acá, Daniel. Aquí hace la ruleta. Pero, ¿puedo hacer una...? Pero, por favor. ¿Qué pasó? Todos los comunistas son bastardos. Eso me explica mucho, me explica mucho el contenido del tuit, ¿no? Todos los comunistas son bastardos. Una de las cosas que vamos a hacer en nuestro gobierno, ¿no? Es hacer una ley antidiscriminación y una ley contra el odio, ¿no? Para evitar precisamente que esto se pueda dar. Sí, hay que respetar las opiniones. Vamos a ver la ruleta. A ver, ¿qué dice acá? ¿Te acordás de Don Francisco? Sí, la ruleta. Bueno, acá es mucho más moderno. Vamos a la ruleta. Mira, botón verde para que gire y botón verde para detener. Ok. Por favor. Me dijeron que le tenía que pegar fuerte. Tú juegas. No es culpa mío. ¡No! Ya, mira, yo te voy a dar la técnica. La técnica es sutil. Al ojo. Suave, suave. Ahí. ¿Ves? Más fácil. ¿Y? Ahí está. Seguridad. Ahora el signo de interrogación y ahí va a aparecer la pregunta que yo te la leo. ¿Cómo le va a... Perdón. ¿Cómo le aseguraría a los vecinos de Plaza Paquedano, Plaza Dignidad, la seguridad y orden público? Formidable. Quiero agradecer primero esta pregunta porque me permite explicar algo esencial. Nosotros queremos un país donde nunca más haya un estallido social y para eso vamos a asegurar pensiones dignas, vamos a asegurar salud universal para todas y todos, vamos a asegurar además reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y transformar el Estado en un Estado plurinacional e intercultural y por lo tanto sabemos que si logramos construir un país más justo, más solidario, más cohesionado, nunca más deberán haber protestas ni tanto odio ni tanta frustración acumulada que es lo que ha generado este modelo. Tú vas a la génesis. Pero por supuesto. Ok. Si se dan manifestaciones violentas, ¿cómo lo vas y cómo le vas a entregar seguridad a la gente que ahí tiene tantos negocios? ¿Qué tipo de seguridad le vas a entregar? El derecho a la manifestación es un derecho universalmente reconocido en la aclaración universal de derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto lo que hay que hacer es educar a los policías de tal manera de que protejan la manifestación y no de que inciten a la violencia como lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Hay que reformular y refundar carabineros, hay que efectivamente hacer una intervención civil con control civil tanto operacional, administrativo y financiero de tal manera que los excesos que se han producido, que las violaciones a los derechos humanos que son casi un sinónimo de carabineros en nuestro país terminen de tal manera de que podamos avanzar hacia un país que respeta a todos y a todas pero también atacando fundamentalmente las causas y no los síntomas porque esto es un síntoma de un modelo que durante 30 años ha permitido el abuso, la desigualdad, los dolores, las angustias como por ejemplo que una familia que requiere un medicamento de 1.500 millones de pesos lo tenga que financiar haciendo completada y bingo. Eso es lo que hay que evitar para que esto nunca más pase. Próxima pregunta Daniel, es tuyo. Hazme caso, suavecito. Muy bien. Muy bien, ¿ah? Bien, tenemos pensiones, pregunta indiscreta, trabajo, salud, tú la detienes cuando quieras. Trabajo. Trabajo. Dale, vamos, signo de interrogación. A ver, la consulta es a su juicio ¿cómo una PYME podría sobrevivir pagando un sueldo mínimo de 567.000 pesos? Eso es porque es lo que tú propones finalizando tu mandato que se va a llegar ahí al sueldo mínimo, ¿cierto? Lo primero que hay que ver es que la PYME subsiste atendiendo al mercado local y por lo tanto cuando uno fortalece el mercado local generando mayores sueldos aumenta el consumo que va directamente a las PYME. Por lo tanto, cuando el mercado termina de corregir esto se da por sí solo. ¿Qué decimos? Durante los primeros dos años vamos a hacer un subsidio y vamos a entregarle beneficios a las mini PYME de tal manera que puedan absorber este incremento hasta que empiecen a sentir y a vivir los beneficios de tener una demanda agregada mucho más potente y sólida. ¿Qué estamos diciendo en síntesis? Nosotros tenemos un modelo cuyo crecimiento se explica en virtud de la utilidad. Hay tanta utilidad, hay compras de lujo, hay muchas cosas, mucha inversión de los que más ganan. Nosotros queremos transitar a un modelo que crece en virtud del salario. Hay más consumo y hay más consumo en los sectores vulnerables que son los que le compran finalmente a las PYME, no los que van a los supermercados, no los que van de vacaciones a Europa. Llegarías a eso a fin de tu mandato. Así es, hay una propuesta escalonada para llegar a 567 mil pesos al fin de nuestro primer mandato. Ok, Daniel, ven para acá. Acá tenemos el tótem donde vamos a revisar las redes sociales. Yo te veo muy apegado en Twitter, pero... ¡Epa! No, es que ha sido bueno el... Ah, te hizo bien. No trotaste hoy día, pero aquí hemos logrado... Disculpa si te he hecho mover mucho. Bueno, vamos a ver Instagram. Este es tu Instagram, Valentín Trujillo. ¿Hace cuánto que tienes Instagram? Unos 3, 4 años. ¿Y te gusta? ¿Te acomoda? No es el que más me acomoda. La verdad es que yo soy amigo mucho más de Facebook por la cantidad y la calidad de la información que puede entregar. Twitter, que me ha enseñado a hacer síntesis en las ideas que uno quiere promover. Y Instagram me ha ido metiendo en el último tiempo, pero lo que estamos viendo me enorgullece. ¿Lo podemos escuchar Valentín Trujillo? En lo inmediato. No es 20 años más. En lo inmediato. Salud, educación, trabajo seguro, bien remunerado. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos con Daniel Jarder. ¿Qué significa que Valentín Trujillo te diga esas palabras? Me llena de emoción y de orgullo porque Valentín no solo es militante de nuestro partido de toda la vida. Valentín evoca tiempos de infancia y juventud que son maravillosos. Evoca ping-pong. Evoca y nos permite recordar a Jorge Guerra que los de mi generación por lo menos nos marcó de una manera fundamental. Pero es un ícono de la cultura, es un ícono de esa gente que hace grande a Chile y que hoy día lo está pasando mal porque las trabajadoras y los trabajadores de la cultura han sido olvidados por este gobierno, por muchos gobiernos y son los que siempre van gratis a las tocatas cuando hay desastres naturales, cuando hay cualquier problema. siempre se recurre a ellos pero cuando hay que ir a protegerlos, a cuidarlos, a responder como ellos responden, la importancia del arte, la cultura. Mira, hay otro que acá que me parece que es media sospechosa. Mira, a ver, ¿qué dice el Bombos Fica? Soy Bombos Fica y de acá desde mi tierra ancestral, desde mi puré indómito, quiero mandar un saludo de felicitación a mi compañero y amigo Daniel Jado, por este tremendo desafío de querer representar los ideales de un Chile que quiere ser más justo, un Chile que quiere ser más digno e igualitario y no podría haber sido otro mejor, el más valiente, el más iluminado según una empresa que vende ampolletas LED. Daniel Jado cuenta con el apoyo de este humilde comunista socialdemócrata cristiano renovado, hijo de la Gualmapu. sospechosa la hueá. Bombos Fica, ¿significado importante también para ti? Sí. Es que además, compañero de partido, amigo, un artista pero fenomenal, ¿no? Que le ha permitido primero reír y gozar a todo Chile, pero con contenido social, poniendo los temas sobre la mesa. Nunca olvidaré su rutina de Master Plop que efectivamente develó un negocio que tiene a muchos chilenos en muchos problemas de deuda y lo hizo a través de algo que en una rutina de 15 minutos quedó pegado en la retina y en la memoria de todos los chilenos. Tiene un contenido extraordinario. O sea, mira, los artistas tienen esa particularidad. Son capaces de, en una canción, en un chiste, en una rutina, en una obra de teatro, ¿no? en un libro explicar lo que 500 discursos políticos no son capaces de explicar y su compromiso es notable. Cuando te habla de las luminarias, ¿tú crees que es una persecución política que tiene eso? Viniendo de él, no, porque él se está riendo, se está riendo de los montajes. No, lo entiendo perfecto. Pero cuando se habla de eso, ¿tú crees que para ti es una persecución política que se te saque eso a la luz pública, a la palestra? No, 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 para nada. O sea, yo termino entendiendo que esto es parte de un montaje cuando miro los medios de comunicación que lo hacen, cuando miro que se acallan, cuando empiezan a aparecer los que de verdad están involucrados, ¿no? Y que están hoy día formalizados y que a ellos no los cubrieron nada y que efectivamente esta tesis de querer convertir una donación cultural al margen, o sea, dentro de la ley de donaciones culturales en algo irregular sencillamente no le funcionó. La investigación avanza, hay muchas municipalidades involucradas, en Regoleta no van a encontrar nada y se los puedo asegurar y efectivamente lo que molesta es la simetría de cómo se tocan cuando alguien quiere destruir a alguien. Ajá, bueno, yo en otros medios no voy a evaluar cada miedo acá. ¿Dónde qué? ¿Qué quiere, director? No me rete. ¿Dónde voy? Ya. ¿Dónde vamos? ¿A ver qué? Dígame, dígame. Ah, a propósito del baile, esto está, esto está viral. ¿Cómo se baila este, a ver? ¿Cómo se baila este? Es que ese no soy yo, pero... Pero bueno, la tecnología permitió hacer esta gráfica. Es notable. Ayer me reí todo el día porque lo han puesto en tanto escenario que yo creo que efectivamente es un tremendo esfuerzo de campaña y yo quiero agradecerle a quien lo creó, felicitarlo, porque además... ¿Tú conoces quién creó esto? No, no. Si mira, la mejor idea de nuestra campaña es que esta campaña se hiciera desde abajo, que se crearan los mil comandos por Jado, que ya los superamos, que cada grupo, cada comando hiciera las gráficas, los lemas, las formas de campaña que tuvieron a disposición porque tenemos muy pocos recursos. Exacto. ¿Cómo bailaría Jado en la realidad con eso, o no? ¿Cómo se baila esa? Es como hacer el lado. Yo puedo copiar los pasos que están haciendo. Claro. Ese, 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 discotequero. Es que además esto es de la K80, esto es Rasputín. Estamos hablando de... Yo creo que usted es mucho más joven que yo. Pero yo Rasputín me acuerdo perfecto. ¿Y qué tiene que ver Shrek ahí? ¿Tiene algo o no? ¿Tiene algo que ver Shrek? No lo sé. Mira. No lo sé. ¿No lo sabemos? Pero baila bien, ¿no? Bueno, ahí está bien. Tiene ese ritmo, mira. Ahí está. Bien, nos vamos al WOL ACK. Bueno, buena tecnología. Encontro notable el personaje. Y tiene la cara y el look. ¿Educación cívica podría ser importante dentro de tu programa? O sea, es fundamental. Hay un programa completo, pero... A ver, esto no lo hablo solo desde el lugar del programa, lo hablo desde lo que hemos hecho en Recoleta. En Recoleta tenemos filosofía de primero básico a cuarto medio, tenemos educación cívica, lo hemos ido incorporando hace mucho tiempo y eso genera una relación entre el Estado y la ciudadanía que finalmente ellos son el Estado que hay que reconstruir porque como está hoy día no se sustenta. Bien, me voy con Antonia Coller. Me imagino, Antonia, que estás en Pudahuel todavía donde me hiciste sufrir con ese desayuno en la mañana, desayuno maldito, tan rico. Bueno, estoy con Daniel Escado y la señora me imagino que obviamente tiene una pregunta para el candidato. Bienvenida, Antonia y la señora, un gusto. Hola, ¿cómo están? Estoy con Amelia desde la Feria Libre aquí en Pudahuel y claramente todos estaban esperando al candidato, también aprovecho de saludarlo. Amelia, ¿cuál es la pregunta que le quiere hacer usted al candidato Daniel Jado? Yo le preguntaría qué él va a proponer para que la gente, los chilenos, tengan su vivienda propia. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos avanzado mucho en esto, tenemos la inmobiliaria popular en Recoleta que tiene cuatro líneas de trabajo, se dedica primero a comprar terrenos tanto en el mercado como a traspasar terrenos fiscales a los comités de llegado y a los comités de vivienda a título gratuito, pero además nosotros diseñamos los proyectos, tramitamos los subsidios, efectivamente además licitamos las construcciones y entregamos, y eso lo estamos haciendo en Recoleta hace mucho tiempo, vamos con varios proyectos, está la construcción de viviendas municipales para arriendo a precios justos y está la reparación de las viviendas antiguas. Esto lo hacemos como municipio y una de las cosas que hay que hacer es cambiar la lógica de este Estado centralista, darle más poder, recursos y atribuciones a los municipios para que ellos resuelvan. Le voy a poner un ejemplo, usted vive en Pudahuel, el municipio de Pudahuel tiene cerca de trescientos y tantos mil pesos por habitante al año, Las Condes tiene un millón trescientos mil pesos por habitante al año, su municipio si tuviera un solo año, el presupuesto de Las Condes podría construir mil viviendas al año, pero no lo tiene, porque este modelo de desarrollo hace que en las comunas más ricas hayan muchos más recursos y que los chilenos que viven allá valgan para el Estado mucho más de lo que valen los vecinos y vecinas que viven en las comunas populares como las nuestras. Entonces yo creo que aquí hay que descentralizar y darle más poder a los gobiernos regionales y a las municipalidades, mucho más de los que tienen hoy, mucho más de lo que es la nueva ley de demanda, pero además traspasando los recursos porque hoy día el 80% del presupuesto lo gasta el Estado, el 8% de las regiones, el 12% de los municipios y eso hay que claramente terminarlo. Bueno, esperamos haber respondido señora Amelia, cualquier cosa, si quiere contra pregunta, está libre, ¿ah? Lo que pasa es que no es lo mismo que ser un alcalde que un presidente, no es lo mismo. Es que yo creo que nosotros tenemos una visión que ha añadido mucho a este país. El presidente concentra tanto poder y una de nuestras propuestas es llegar a desconcentrar el poder porque si los alcaldes tuvieran más poder podrían resolver los problemas mucho más rápido. Mire, le voy a poner el caso de los audífonos. Los audífonos uno a veces los tiene que esperar tres años cuando los tiene que resolver el nivel central. En Recoleta pusimos la fábrica de audífonos populares y en tres días entregamos un audífono desde el diagnóstico hasta la entrega formal con una tecnología absolutamente de punta y tres días es bastante mejor. Entonces, lo que hay que hacer es aumentar la resolutividad de todo problema de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales porque el gobierno central está efectivamente muy distante de la ciudadanía. Amelia, muchas gracias. Antonio, ya vuelvo con ustedes a Pudahuel. Nos vamos a las redes sociales, Daniel. Nos ubicamos ahí donde estábamos. Casta Calerta Jadwe, trending topic ya hace mucho rato. Los vamos a exponer al aire. Alan Hermosilla, señor Jadwe, ¿qué va a pasar con la deuda del CAE en su gobierno? Gracias, Alan. Primero, se termina el CAE como forma de financiamiento, se avanza hacia otra fórmula y se avanza hacia la gratuidad al 100% en la educación estatal y el CAE esperamos poder condonarlo cambiando deuda de corto plazo por deuda de largo plazo del Estado asumiendo que efectivamente la educación es un derecho. Esto no se va a hacer todo de un minuto porque hay que primero aprobar esta reforma tributaria que le va a entregar más recursos al Estado precisamente para poder prolongar y proyectar ingresos mayores permanentes que nos permitan asumir estas deudas que nunca debieran haber estado en esta condición porque la educación es un derecho y no un privilegio. Alan, gracias. Vamos con la otra consulta que hay acá en nuestro Twitter. Esta es Romina. Estimado, ¿cree usted que sea posible en algún momento pedir créditos hipotecarios en pesos y no en UEFE la que sube día a día y hace casi imposible comprar una vivienda? Bueno, aquí reírme y agradecer esta pregunta también gracias a la producción. El otro día en un programa de televisión hicieron una mofa de este tema de los créditos hipotecarios y un par de periodistas que me entrevistaron dos periodistas y lo digo con mucho respeto decían que los créditos en Chile estaban muy baratos y que estaban a disposición de todo el mundo y yo les quiero contar que eso no es cierto que solo el 7% de los chilenos tienen acceso a créditos hipotecarios y que además esto se puede resolver de dos maneras y lo estamos evaluando precisamente para también cuidar con responsabilidad la economía. Porque esto es real que la UEFE sube como loco. Además, uno piensa que están baratos porque están en UEFE porque cuando uno suma la tasa que te da el banco más la tasa que sube la UEFE cambia completamente la visión de los hipotecarios que vuelvo a decirlo son sumamente restringidos ¿Y existiría esta posibilidad de que sean pesos en vez de UEFE? Es que hoy día la posibilidad de que sean en pesos también existen son más caros ¿no? Pero quizás lo que hay que estudiar sabe que es que los salarios sean en UEFE. Ajá y que vaya subiendo permanentemente. ¿Pero eso lo pensaste recién o lo tenías pensado? No, no, no eso lo estamos evaluando porque hay una discusión en el equipo económico si esto podría generar un brote inflacionario o si podría efectivamente funcionar para lo contrario para contener la posible inflación porque lo que no es aceptable es que los precios de las cosas suban y que el poder adquisitivo siempre se mantenga durante varios periodos y por lo tanto que este diferencial del poder adquisitivo siempre vaya en beneficio de la utilidad y no en beneficio del salario. Esta es la generación Z una generación Z que se establece más o menos desde 1997 en adelante ¿Ya? Ya. Una generación Z que va a convivir contigo 20, 21, 22, 23, 24 años es una generación Z que tiene mucha opinión respecto a todos los temas y hay cuatro personas que te van a hacer preguntas tú vas a elegir yo no te voy a condicionar nada está Noah está Fiorella está Daniela y está Vicente capaz que alguno de ellos por la generación Z te haya hecho ese personaje que te simuló en gráfica elige cuál quieres y cuéntame por qué a ver con cuál quieres ir a ver voy a escoger al rojo y al verde al rojo y al verde al rojo por razones obvias y al verde porque necesitamos construir un chile verde sustentable que efectivamente avanza hacia una matriz productiva amable con el medio ambiente son los dos colores partimos con ella entonces ok Fiorella por favor al aire hola soy Fiorella de La Pintana la pandemia ha evidenciado la diferencia de clases sociales por ejemplo en las clínicas el resultado del PCR se muere entre dos a tres días en cambio en el Cefam más cercano a mi casa se demora una semana usted como candidato ¿cómo ayudaría a que la salud sea igual en los dos lados? hay un candidato que dice que su objetivo es que todos vivamos en el mismo Chile yo concuerdo con esa tesis pero no concuerdo con las fórmulas porque él mantiene todos los sistemas que son dobles y que tratan de manera absolutamente discriminatoria a los chilenos nosotros estamos proponiendo una reforma de salud que tiene dos componentes esenciales primero que las ISAPRES salen del sistema de cotización obligatoria y el 7% de cotización obligatoria sin tope va todo al Fondo Nacional de Salud para tener un sistema de salud nacional universal que aborde todas las enfermedades que ninguna se queda afuera ni la salud mental ni la salud bucal ni la salud ophthalmológica pero tampoco las enfermedades raras y esto en base a un potenciamiento y fortalecimiento de la salud primaria porque en los países desarrollados la salud primaria resuelve cerca del 75 70 80% de las enfermedades nosotros solo resolvemos cerca del 20% de las enfermedades en el nivel primario y todo lo otro lo derivamos a los hospitales yo creo que esto es lo que hay que cambiar efectivamente estamos pensando en llevar el per cápita que hoy día está en 7000 a 11000 de tal manera que esas diferencias que son abusivas y que son inaceptables vayan terminando en la medida que fortalezcamos al sistema de salud pública hay locuras a veces me tocó el caso de Rafita el remedio más caro del mundo tuve que participar en colectas mediáticas para poder comprar el remedio lo vengo denunciando lo vengo denunciando hace un tiempo increíble este es el país que construyeron los que defienden este modelo otra cosa las filas eternas son una locura eso no puede seguir sucediendo pero mira voy a hacer solo un comentario respecto a esto porque son dos años en operarse una miserable rodilla o sea pobre señora hasta cuando si nosotros resolviéramos todas las enfermedades que podemos resolver en la salud primaria los hospitales estarían más descongestionados y si en vez de hacer que la gente vaya a buscar los medicamentos a los hospitales los entregáramos de manera gratuita en las farmacias populares los que corresponde por la ley del GES no habría la concentración ni la fila esto tiene que ver con esta necesidad de desconcentrar y aumentar la resolutividad tanto de la salud de la educación y de todos los ámbitos en el ámbito de lo local que son la gran deuda que tiene Chile siempre se ha considerado que los municipios son como la segunda división de la política y pareciera que la primera división está entre el ejecutivo y el legislativo creo que Recoleta hace mucho tiempo empezó a demostrar que los gobiernos locales si los transformamos en verdaderos gobiernos locales con más autonomía con más financiamiento y con más atribuciones y potestades vamos a poder cambiar la vida de muchos como lo hemos hecho en la ciudad bueno seguimos en generación Z gracias Fiorella por la pregunta nos vamos con Vicente que elegiste ¿cierto? sí Vicente dale a ver hola soy Vicente tengo 22 años y soy voluntario de un techo para Chile mi experiencia en campamento me ha enseñado que los vecinos y vecinas es como si realmente fueran invisibles como si vivieran en otro país me pregunta para usted cuando sea presidente ¿cómo lo va a hacer para que en Chile no exista personas de primera y segunda categoría? bueno aquí la respuesta fundamental está en algo que ha estado en todas las discusiones estos días para que en Chile no existan personas de primera y segunda categoría necesitamos un estado con mucho más fuerza y con mucho más recursos por eso que estimamos que todos aquellos que están pensando en resolver los problemas de Chile con una reforma tributaria de entre 4, 5, 6% le están mintiendo nuevamente a nuestro país aquí necesitamos una reforma tributaria de entre 8 y 10% con los pilares que están contenidos en el programa de tal manera que el estado sea capaz de recaudar cerca de entre 30 y 34 mil millones de dólares adicionales para el presupuesto de la nación cuando esté en régimen esto es al tercer y cuarto año de tal manera de poder resolver los problemas por ejemplo de las 78 mil personas que hoy día están viviendo en campamentos y que a través de inmobiliarias populares podrían estar esperando sus viviendas propias digamos en condiciones mucho más dignas de lo que este modelo las tiene hoy día porque efectivamente como bien lo dice Vicente para el estado y para este gobierno en particular son absolutamente invisibles muchas gracias generación Z el otro día estaba acá en vivo con Joaquín Lavín y me escribió la diputada Pamela Giles por Twitter y me pregunta Rodrigo es posible que se hagan perdón es posible que se hagan un test de drogas te lo pregunté a Lavín me dijo que sí al aire y fue a hacerlo en la semana te lo traspaso ¿tú te lo harías? Absolutamente absolutamente porque quienes me conocen además lo saben yo soy partidario de la legalización de las drogas a mí no me gusta esta tesis de continuar con esta guerra fracasada contra las drogas de la cual el exalcalde de las Condes es partidario porque creo que eso alimenta el negocio del narcotráfico pero a pesar de ser partidario de la legalización escalonada yo todos los que me conocen lo saben nunca he fumado nunca he tomado nunca me he drogado ahora podemos ir a hacer el test sin problema me puedo ir a hacer el test cuando quieran en la calle frente a todo el mundo porque estamos absolutamente ciertos de que no van a encontrar absolutamente nada porque nunca lo he hecho me parece bien redes sociales vamos hashtag alertajado aquí dice Carmen Gloria Simpson ¿cómo podrán las pymes soportar un alza de impuestos? repartir utilidades pagar impuesto verde aumento de sueldo etcétera ¿no han pensado en una quiebra masiva de pymes? me imagino que en las condiciones que está hoy día también mira esto tiene que ver con la primera pregunta que respondimos yo creo que efectivamente aquí no se entiende que las pymes funcionan atendiendo al mercado local ¿no? y si uno fortalece la demanda agregada del mercado local pagando mejores salarios finalmente las primeras que se van a ver fortalecidas son las pymes lo que estamos haciendo es generando un incentivo bastante fuerte y beneficios tributarios y subsidios para que las pymes puedan absorber en la primera instancia esta nueva realidad pero además hay que decir algo sumamente duro pero real las empresas que no son exitosas que no son capaces de pagar buenos sueldos que no son capaces de contribuir al estado sencillamente no pueden existir y nosotros queremos tener efectivamente empresas exitosas y mini pymes exitosas y vamos a contribuir al salto tecnológico vamos a contribuir al desarrollo ciencia y tecnología vamos a contribuir al emprendimiento verde y al emprendimiento con enfoque de género sobre todo para que sobre todo a las mujeres tanto individualmente como en cooperativas que va a ser una línea de trabajo muy potente para cambiar nuestra economía puedan hacerlo con acompañamiento del estado con banca nacional del desarrollo y con bancos regionales que tomen no con bancos regionales sino que con decisión con pertinencia regional de los créditos todas las pymes saben que por ejemplo los que tienen industria de turismo medioambientalmente sustentable en los extremos de Chile nunca les van a aprobar un crédito porque tienen que venir a Santiago y el gallo que lo aprueba en Santiago no tiene idea de las maravillas que tiene nuestro territorio porque está en una cómoda oficina en las condas o en Providencia y no tiene esta visión entonces necesitamos que además los créditos que tienen que ser no a través de la banca sino que a través de instrumentos como Corfo o a través de una banca nacional de desarrollo van a estar mucho más disponibles porque esto es lo que hay que concentrar también el otro día con la vina acá y te lo pregunto porque fue el último que vino te pregunto ¿con quién vas a llegar a la final? me dice con Hathaway ¿tú crees que llegas con él a la final? no estoy tan seguro ah 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 ¿por qué? primero porque él tiene ha mostrado voceros y jefes de campaña que insisten en que yo voy a ser el presidente de la república les quiero agradecer el voto de confianza y segundo porque la derecha históricamente en nuestro país se ha mostrado muy pragmática y en momentos donde con estas campañas del terror que hacen en contra de campañas como la nuestra que quiere resolver los problemas haciendo los cambios que se necesitan y que ellos nunca han estado dispuestos a hacer son capaces de dejar cara a todos sus candidatos para ir a votar por cualquier candidato que pueda competir con nosotros pero tú llegas a la final llegas a una segunda vuelta yo creo que sí es más yo creo que con los resultados que hemos visto en las últimas elecciones en una de esas no evitamos una segunda vuelta ah mira depende de cuánto se convenza nuestro pueblo que tiene que levantarse a votar y que tiene que participar porque a diferencia de los sectores que lo han pasado muy bien con este modelo que se levantan todos a votar porque se levantan en la mañana con sus privilegios y se acuestan en la noche con sus privilegios y saben por qué van a votar es para defender esos privilegios nos cuesta que la gente de los sectores populares se imagine el Chile con derechos para todos y todas se imagine el Chile con un sistema de salud universal con pensiones dignas y esto cuesta ¿qué rival te complica? ¿hay algún rival? ninguno ¿qué te pareció la foto? si además esto discúlpame pero esto tengo que decirlo esto es la democracia aquí no hay complicación no hay campaña del terror no hay y los que han hecho campañas del terror bueno es su opción digamos por eso que la idea es hablar de los proyectos de ustedes la idea es que tiene usted para que la gente también se saque una fotografía respecto a ¿viste la foto de Boric con Narváez? la vi sí ¿qué te parece eso? está dentro de sus legítimas opciones Gabriel tiene derecho a buscar los votos que él cree que más lo representan ayer mi chale estaba en la once yo estaba en Valparaíso con mucha gente tenemos claramente opciones distintas pero que yo respeto y valoro profundamente bien vamos a la calle a ver ¿dónde me encuentro ahora? preguntas de la calle no es que nos vayamos nosotros a la calle Casanova amigo mío ¿con quién está? bienvenido un gusto sí Rodrigo candidato lo saludamos de acá de la feria de Ñuñua estoy con María Teresa que precisamente también quiere plantear su pregunta al candidato ya hola soy María Teresa Soto mire yo de hace un año que estoy esperando una operación de rodillas y evaluando en otras partes me sale muy carísimo si usted saliera presidente ¿qué haría por la salud? de todos los chilenos no de la mía nomás de todos porque es mucha la espera mucha, mucha y sale muy caro una operación de rodillas sobre todo y esa es mi pregunta gracias María Teresa un año este modelo lo que ha hecho es debilitar la salud pública de tal manera obligar a personas como María Teresa a ir a atenderse al sector privado porque ahí hay unidades de negocio que han ido reemplazando en los últimos 30 años la responsabilidad del Estado cuando nosotros hablamos de nuestra reforma de salud que lleva el 7% completo sin tope al Fondo Nacional es porque precisamente queremos que esos recursos no le sirvan a las ISAPRES para las tremendas utilidades porque además este año ha sido este último año y medio ha sido vergonzoso tú sabes que a las ISAPRES no le hacen trazabilidad ni seguimiento a sus pacientes se lo hacemos nosotros en la salud primaria las estamos subvencionando por eso que tienen tan buenas utilidades porque además le siguen pagando todo el mundo sus programas de salud señora María Teresa pero no están dando las atenciones de salud porque están restringidas y en lo concreto a ella ¿cómo se le soluciona? o sea entregándole más recursos ¿cómo se le soluciona concreto a la señora María Teresa? hay varias cosas entregándole más recursos al Estado a través de esta reforma pero también haciendo que los pabellones funcionen en todo el día hoy día hay un problema también con esta figura en las sociedades médicas que son tremendamente complejas y discutibles ¿no? porque sabemos que los pabellones para operar no están siendo ocupados todas las horas que podrían ocuparse y eso es un problema de gestión de este gobierno de los actuales directores y lo que hay que hacer ahí es poner el foco en fortalecer la salud pública y no seguir generando formas directas o indirectas ¿no? de traspasar platas públicas al sistema privado aquí lo que hay que hacer es que los pabellones que hoy día están ocupándose creo que la mitad del tiempo posible se ocupen para que esto no suceda María Teresa un beso grande muchas gracias gracias María Teresa gracias Claudito Daniel por acá es muy cansado ¿quiere tomar agua? no ¿no? estamos perfectos ¿le doy un break? no ¿quiere tomar agua o no? redes sociales hashtag alerta jade a ver que dice nos vamos con la pregunta este es Fernando Anes señor futuro presidente usted ¿qué va a hacer con la salud mental después de la pandemia? tema que en este noticiero Daniel se toca mucho y en profundidad no sabe la cantidad de gente que está con problemas sobre todo con pandemia hoy día ¿qué van a hacer ustedes en lo concreto? lo primero es que hay que hacer una observación que todos los que son actores de la salud mental lo van a entender la salud mental en nuestro país no existe no existe cuando uno ve FONASA ve lo que cubren los sistemas privados y públicos de salud se da cuenta que por ejemplo la cantidad de atenciones que te cubre la ISAPRE o FONASA para ir al psicólogo al año suena completamente insuficiente para ver un problema de salud mental por lo tanto aquí estamos hablando de un tema que hoy día está absolutamente sobredimensionado por el rol de la pandemia y si no existe ¿qué van a hacer? a ver es que aquí lo que hay que hacer es que la reforma la reforma de salud tiene que incorporar la salud mental la salud oftalmológica y la salud vocal que son tres partes de la salud que hoy día pareciera estar fuera del sistema dentro de este sistema nacional y universal de salud ¿como una prioridad? como una prioridad absoluta pero además llevar a cabo algo que en Recoleta no ha funcionado perfecto que son los centros y los círculos comunitarios de salud es decir que las personas puedan convivir dentro de la comunidad para primero dar a conocer todos sus dolores todo lo que está pasando y para que la comunidad también con la salud primaria los pueda contener y ayuden a llevar con mayor cohesión con mayor corresponsabilidad con mayor solididad y con mayor cariño y amor con los vecinos que tenemos cerca si una de las cosas que influye mucho también en la salud mental es el nivel de aislamiento que la pandemia nos ha obligado por lo tanto si logramos llevar a través vuelvo a decir de los fortalecimientos de la salud primaria de los gobiernos locales mayor relación con la comunidad y fomentar de que la salud mental primero además quiero decirlo que no esté supeditada a la visión médica la salud mental no solo es medicar sino que también necesitamos que la psicología acompañar pero ojo valores de doctores que cobran una locura 65, 70 lucas es que por lo mismo a pesar que hay otros que son solidarios que lo hacen gratis cuando nosotros hablamos de incorporar estas fases de la salud mental que hoy día están absolutamente fuera y que están solo permitidas para los que más dinero tienen y lo pueden pagar esto tiene que ser parte del nuevo plan nacional de salud Daniel vamos a la calle ¿tú crees que Jasna Proboste va a asumir una candidatura presidencial? no lo sé no lo sé pero que por favor pero que lo pones en duda no 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 es que lo pongo en duda porque el otro día la entrevisté y le pregunté me dijo mira como yo nunca pensé que iba a llegar a este cargo tal vez podría o sea a mí me dio una sensación por una entrevista nada más que ella sí va a ser candidata lo primero es que a mí nunca me gusta hablar por los demás digamos yo creo que esa una no es solo una pregunta que te hago yo yo no lo estoy seguro porque hoy día el sistema está tremendamente complejo hoy día quienes representan todos estos segmentos de partidos que gobernaron mucho tiempo están complejos para tomar las decisiones entre ellos ¿no? y creo que todavía queda un trecho pero también queda muy poco tiempo para tomar decisiones y empiezan los tironeos yo entiendo por ejemplo que hubo un veto del partido socialista a la candidata que la ECE tenía antes las relaciones están un poco tirantes en ese sector hay muchas bases socialistas que ya están migrando los candidatos del sector porque no se sienten representados de hecho nosotros también tenemos un vasto contingente de comandos de socialistas por Jaue ¿no? que ya no se sienten representados por esta lógica de la concentración porque una de las cosas que Chile dejó muy en claro en los últimos dos años es que no quieren un segundo gobierno de derecha pero tampoco quieren volver a los tiempos de la concertación o sea pones en duda que probó usted asuma no lo tengo claro no tienes idea no tengo idea te lo pregunto porque a lo mejor tú tenías una sensación distinta a la mía sentémonos un poco acá para que conversemos yo pensé yo pensé que tú podías tener bueno mucha más información que uno si quieres agua para relajar un poco por eso te lo planteaba por eso te lo planteaba el otro día se lo pregunté a ella de hecho y me decía que sin ser sin ser muy directa porque sé que obviamente es una respuesta complicada y es cautelosa pero mira me decía que podía ser pero era una decisión más colectiva dentro de todas las complicaciones que tienen ¿no? ayer yo oí un video de dos compañeras que yo les tengo mucho aprecio son compañeras de partido Camila y Carol que discutían ellas ¿no? y uno le preguntaba a la otra bueno y ¿qué pasa con el proyecto de ley contra la violencia de las mujeres? ¿no? está parado en el Senado ¿y qué pasa con el proyecto de las 40 horas? no, está parado en el Senado ¿y qué pasa con el proyecto del Royal? no, está parado en el Senado entonces yo creo que efectivamente hoy día lo primero que tiene que hacer el Parlamento completo ¿no? es dejarse discutir cosas que no hay que discutir como por ejemplo perder tiempo cuando todo Chile espera que ellos elegirlen cosas en serio para las necesidades de la gente ir a buscar un anuario del año 83 a toda la gente le pareció ridículo y vergonzoso ¿no? además un anuario que no escribió a la persona que tratan de dañar y lo mismo pasa en el Senado cuando leyes tan relevantes para cambiar la realidad están detenidas algunas por cuatro años la ley de violencia género ¿no? que defiende y que logra avanzar en tratar de erradicar la violencia contra la mujer está cuatro años detenida en el Parlamento entonces yo creo que hay hartas cosas que resolver antes que pensar ¿no? en candidaturas en candidaturas de emergencia como las definió José Miguel Insulza déjame hacerte las últimas preguntas ¿te gustaría ser candidato presidencial de la lista del pueblo y podrías ser candidato de la exconsertación en una eventual segunda vuelta? a ver es que los apoyos que uno recibe uno no los condiciona ¿no? pero yo no soy quien para hablar por ellos digamos a que el pueblo concertacionista tendrá que definir en una segunda vuelta eventual si es que se siente más representada por nuestro programa que tiene las condicionantes que tiene y la gente en la lista del pueblo también pero yo no voy a hablar por ellos estas son decisiones que tienen que tomar en ellos lo que yo si saludo es que después de a ver en la primera mitad del siglo XX el campo de lo popular se demoró 50 años en llegar al gobierno con el gobierno Salvador Allende desde la aprobación de la constitución del 25 pasaron 45 años ¿no? y poquito antes se habían empezado a fundar los partidos de la clase trabajadora ese proceso fue interrumpido con el golpe de estado del 73 que todos sabemos lo que significó y quienes son los responsables y los cómplices que hasta el día de hoy andan circulando por la calle tanto civiles como militares y hoy día nos hemos demorado de nuevo 46 años en que el pueblo resurgiera como sujeto político después de haber sido sacado a la fuerza del sistema político lo prohibieron lo convirtieron en consumidor lo convirtieron en ciudadano pero el pueblo el campo de lo popular había estado ausente por lo tanto que el campo de lo popular vuelva a surgir como un actor potente de una buena noticia pero hay que respetarle su espacio y sus procesos de discusión interna ¿te complicó mucho lo del anuario? no, para nada ¿y de dónde sale? ¿cuál es la génesis? habría que preguntarle porque el inspector hoy día habló que él no había escrito tu anuario yo tengo a ver yo hablé con él él puede decir hoy día lo que quiera yo hablé con él en esa época porque me pareció muy ofensivo lo del anuario porque además no representa en nada lo que yo he sido toda mi vida y él me comentó que como ninguno de mis compañeros se había acordado de escribirla porque yo estuve enfermo casi un mes y medio o dos meses justo en esa época él me dijo no mira lo escribimos nosotros y ayer conversé con dos profesoras Carmen Gloria Bravo que era mi profesora filosofía y orientadora vocacional y María Cristina Alba que era además la redactora de él y ella recuerdan perfectamente que eso lo escribió quien dice no haberlo escrito es una discusión que a mí me da lo mismo ¿cierras el tema acá? está cerrado para mí nunca fue tema si este es tema para los que lo intentaron instalar ¿quién lo quiso instalar? bueno ahí habría que preguntarle al abogado Saliaznik que es uno de los agentes del Estado de Israel en Chile que ha sido defensor de varios violadores a los derechos humanos a todos los diputados que fueron capaces de pedirme explicaciones tomando en consideración que varios de ellos en el año que escribían este anuario sobre mí eran parte de una dictadura militar y que tiene hoy día uno de sus candidatos era editor del Mercurio y encubría los crímenes ¿no? y que además escribió un libro para defender la obra de la dictadura militar que se llama La revolución silenciosa nunca antisemita entonces jamás porque además hay un tema central soy semita soy semita entonces esto de andar tildando a los semitas de antisemita es un ejercicio que hacen los defensores de la política de exterminio del Estado de Israel sobre el pueblo palestino en estas varias décadas de ocupación ilegal que tiene por objeto silenciar a todo aquel que en el mundo ataque las políticas genocidas de Israel pero te doy un dato como diría Cramer te doy un dato ¿no? dentro de Israel existen judíos que son contrarios a las políticas genocidas de Israel fuera de Israel existen judíos que son contrarios a las políticas genocidas de Israel claro ahí lo han amenazado estos días lo han maltratado ¿no? lo han amenazado incluso al comando judío y judías por Jadu el otro día publicaron una nota que es vergonzosa y esto es de la comunidad sionista una de ellas decía a estos a los judíos que apoyan a Jadu habría que meterlos a la cámara de puntos suspensivos o sea es gente llena de odio y la tranquilidad que le puedo dar a la verdadera comunidad judía de Chile es que yo voy a promover la aprobación en mi gobierno de la ley contra el racismo contra la discriminación y contra la incitación a todo el odio ese es el mensaje final para que cosas como esta no sucedan nunca más ni lo que vimos ahí de todos los comunistas son bastardos lo que viste en la imagen claro ni efectivamente lo que han tratado de instalar ellos que está lleno de odio y que el único objetivo ha sido dañar una candidatura que la puso el pueblo de Chile sobre la mesa antes que los partidos déjame aprovechar te tengo 10 preguntas muy breves porque sé que tienes muchas cosas que hacer 11 con 28 elección presidencial con o sin reelección yo soy partidario de nunca restringir la democracia con la excusa de cuidar la democracia pero como crees que va a ser esta o sea no 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 yo soy partidario en estricto rigor soy partidario de una sola reelección una sola reelección ahora esto no va a funcionar para mi periodo porque esto empieza a funcionar no puede ser no puede ser retroactivo digamos salvo que una ley específica lo mandate voy con respuestas cortas Daniel para no quitarte más tiempo matrimonio igualitario con o sin adopción homoparental yo no soy partidario de meterme en la vida de nadie y soy partidario de que todos hagan lo que quieran hacer y cuando yo pienso en los niños que llevan años años esperando que alguien los adopte y que les dé el amor que requieren pienso en que todos los seres humanos todos los tipos de familia todos los tipos de pareja tienen derecho a ser feliz a un niño y a ser feliz a ellos a través de ellos en segunda vuelta escenario segunda vuelta prefiere Salabín o Proboste cualquiera que enfrenta a la derecha y ya es una Proboste si ese fuera el ejemplo tendrían apoyo inmediato para tratar de evitar un segundo gobierno como esto que ha sido el peor gobierno en la historia y que son los mismos que hoy día dicen en campaña que tienen solución para todo pero tenemos tres ministros que fueron ministros y que no hicieron nada por resolver y que no dieron el ancho entonces llama la atención si te hago elegir entre Fidel Castro o Hugo Chávez ¿con cuál te queda? con Fidel sin duda sin duda sin duda ¿voto obligatorio o voto voluntario? esto es más complejo no puedo dar respuesta corta el Estado Nacional nace como una transacción entre el pueblo y el soberano en donde el soberano le da al pueblo protección a cambio de lealtad e impuestos cuando surgen los Estados Nacionales republicanos democráticos estas cosas cambian ¿no? el Estado empieza a dar mucha más protección derecho a la salud derecho a la educación derecho a la vivienda derecho a la cultura al deporte y la lealtad y los impuestos varían y también incluyen la participación entonces yo soy partidario del voto obligatorio pero me parece complejo exigirlo hoy día ¿no? cuando el Estado de Chile hoy día deja que su gente sufra y no va en ayuda a ellos lo que tú hablabas es del Rafa esto de un medicamento de 1500 millones de pesos que ninguna familia puede pagar en Chile salvo el 1,5% más rico de Chile y que el gobierno levante los hombros y que la ISAPRE levante los hombros entonces ¿cómo le vamos a pedir hoy día que a ese Estado que cuando entra en conflicto con un país extranjero te pide que des la vida por la patria y cuando te enfermás te deja agotado y cuando te envejeces te deja agotado y te da una pensión miserable o te deja en la calle creo que es complejo ¿dulces árabes o guaguitas? las dos ¿las dos? si te los pongo acá los dos ¿cuál elige? no sé es que mira por mis tradiciones iría los dulces árabes y por efectivamente mi ideología iría las guaguitas pero no colegio abierto o cerrado en fase 1 en fase 1 cerrado vacuna rusa o vacuna china te hice pensar a ver es que yo creo que la ciencia que tiene todos mis respetos que tiene tiempos ¿no? yo creo que hay que respetarla en todos los países se respetan las dos la vacuna rusa yo no creo que ningún científico en el mundo se preste para engañar si tengo mis dudas sobre algunas empresas que ponen sus utilidades por sobre los intereses del mundo y del planeta esto lo decía Adam Smith privatizar la producción de medicamentos hace pensar en que algún minuto una empresa pudiera estar preocupada de generar enfermedades para vender sus remedios después ¿no? pero creo que esto la ciencia es la ciencia y hay que respetarla óptica popular o farmacia popular las dos y te voy a decir por qué la farmacia popular atendió un tema mucho más sensible pero cuando nosotros hicimos la óptica popular nos dimos cuenta que la demanda de la óptica popular triplicó la demanda de la farmacia popular porque para los adultos mayores sobre todo que cuando pierden su visión se empiezan a quedar encerrados en la casa no salen porque se sienten inseguros porque no pueden atravesar una calle tranquilos porque pierden parte de su sentido y empezamos a entender que estos lentes que eran tan caros cuando tú se los entregas empiezan a recuperar su vida social empiezan a recuperar la capacidad de salir de casa y envejecer de manera activa en un contexto además tremendamente dramático cuando algunos en la OMS quieren plantear el envejecimiento como una enfermedad que lo encuentro pero absolutamente absurdo y brutal creo que la óptica fue un tremendo alivio y una ayuda muy concreta a muchos que se estaban apagando en sus casas la última cumbia o danza árabe danza árabe danza árabe ¿te gustó la invitación de cámaras? Sí, me gustó mucho me reí mucho le mandé un mensaje para darle gracias porque además además debo decir súper en serio ahí caché que ocupaba la palabra significativamente mucho Ahí te diste cuenta No, claro Uno empieza a mirarse y empieza a disfrutar como lo ve el resto Te tengo que contar algo El baile que mostramos se hizo viral pero ya es una locura Ok El baile para que sepa pero el tuyo El mío Ah, no el de la... No, por el baile que tú hiciste Así que no me responsabilice de a mí Daniel, ha sido un gusto un gusto conocerte Muchas gracias Gracias por tu tiempo Muchas gracias a todos y todas los que estuvieron viendo e interactuando con nosotros Te voy a dar un minuto acá para que cierres para que te despidas a la cámara para que digas lo que quiera yo me retiro de este escenario el escenario es tuyo Gracias Bueno, solo agradecer el espacio invitar a todas las y los chilenos y les chilenes a que participen La única manera de transformar Chile poniendo sobre la mesa los sueños que el pueblo de Chile demanda es entendiendo y asumiendo que no basta con protestar sino que también la revuelta tiene que terminar en la calle en las urnas hoy día nosotros necesitamos construir un estado plurinacional intercultural plurilingüe feminista paritario y con un enfoque de derechos que no permita que nadie se quede atrás nunca más gobernarnos con promedio sino que impedir que alguien en nuestro camino al desarrollo se quede atrás y para esto es fundamental que todos y todas y todes nos comprometamos con el desarrollo de nuestro país y participemos en todos los espacios democráticos que se vayan abriendo este 18 de julio los invito a participar en las primarias a darnos y premiarnos con vuestra confianza para transformar Chile desde los territorios a